Jalisco se vistió de gala con una cena beneficio que organizó Alejandro Fernández y su fundación, con el fin de recaudar fondos para impulsar el talento musical de niños de bajos recursos. Para sorpresa de todos y a tres meses de que Vicente Fernández ingresara al hospital, ahora los Fernández, con un mejor semblante por la buena recuperación de Chente, hablaron ante las cámaras. El potrillo llegó directo al escenario para agradecer a los asistentes, pero antes le preguntamos por la salud de su padre. Estamos completamente felices de poder participar y sumarnos con nuestra fundación y a través de ecos ayudar a cambiar la vida de nuestros niños que más lo necesitan. Al terminar su discurso, Alejandro se fue a Camerino para ensayar con sus músicos antes del show y fue justo ahí que pudimos captar a toda la familia del potrillo, a sus hijos y a su madre, Doña Cuquita, quien por fin habló sobre la recuperación de su amado esposo, Don Chente. Muy bien, va muy bien y sí, sí responde a todo lo que le preguntan. Desde que entró he estado con él, siempre he estado con él. Yo no me he retirado ni un día. ¿Y usted ya puede hablar, ya puede articular palabras? No, todavía no, pero ya con la cabeza te dice sí y no. Ustedes saben que su enfermedad es lenta y así es como se va a ir recuperando. Doña Cuquita, ¿qué es lo que extraña de Vicente por las mañanas que nos contaban que se trataban juntos? ¿Qué es lo que extraña de Vicente por las mañanas? Pues todo. Le encantaba. Le hago todo, verlo, pero ni modo, poco a poco vamos, va a irse recuperando y yo estoy muy contenta. Doña Cuquita fue operada de una hernia en el vientre hace dos meses, pero aún así se mantiene fuerte. No, 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 no me puedo caer, ¿sí? Yo tengo que estar fuerte para verlo a él bien. Quienes también ya vieron a don Vicente en el hospital fueron los hijos del potrillo, Camila y Alex Fernández Jr. En camino ya le dije que iba a tener una nieta, le dije que se iba a llamar mía. Yo me sorprendí de verlo, le dije, ay, o sea, no lo podía creer lo tanto que había avanzado. Y la que por primera vez habló ante las cámaras es Carla Laveaga, la novia de Alejandro Fernández y con quien lleva más de ocho años de relación. ¿Cómo lo has apoyado en este proceso de su papá, Vicente? Pues siempre estando a su lado, hacerlo sonreír. ¿Qué te dice? Él es el único que lo hemos visto que ha posteado, pero no ha dado la voz ante las cámaras. ¿Cómo se ha sentido? Pues siento que, o sea, no le gusta hablar mucho del tema. Alejandro interpretó algunas canciones acompañado por Alex Fernández Jr. y después con Camila. También pudimos ver al potrillo en su faceta de abuelo. Ya a la salida se armó tremendo zafarrancho para captar de nueva cuenta al potrillo, quien estaba buscando a sus hijos para que se fueran en la camioneta con él. Híjole, ¿ves lo malo de tener tantos hijos? No se hacen de buscar. ¡No cabemos! ¡Qué gran amor, Raúl, de la familia! ¡Gracias, Alejandro! Tan bellas familias, Raúl, haciendo lo que pueden hacer siempre, causas nobles para ayudar a los otros. Y bueno, ahí pudimos aprovechar y saber un poquitico cómo va este proceso que desde el principio se dijo, Raúl, que iba a ser lento. Yo recuerdo que a ti te tocó estar de vacaciones en ese momento y tú estabas atacado. Porque a ti te encanta estar acá. A ti se quería volver, no sabía qué pasaba. Me acuerdo, me acuerdo. ¿Tú sabes qué, Lili? Pero mira, ha tomado su tiempo, más de tres meses y definitivamente de que el hombre está avanzando, está avanzando y de que Cuquita se mantiene, como dice ella. Tengo que ser fuerte para él, a pesar de que ella fue también intervenida por una hernia hace dos meses. Y ahí están los dos señores apoyándose el uno al otro. Tú sabes lo bueno de esto es que yo nunca tuve que volver porque iba a interrumpir mis vacaciones. Y lo bueno de esto es que nunca tuve que regresar de mis vacaciones. Y que don Vicente Fernández sigue adelante y ojalá que se recupere lo antes posible de le deseamos lo mejor desde aquí, desde el Gordo y la Flaca. Yo que vi a Alejandro cuando estuve en concierto aquí en Miami, Raúl, a él no le gusta hablar de esto porque se pone muy sentimental. O sea, le tocó estar fuera de gira en el momento en que peor estaba su padre y todos dijeron, oiga, the show must go on, como dice el dicho, yo debe de continuar. Pero para la gente que está trabajando, que eran ellos, tener al padre en el hospital fue muy difícil. Y bueno, se suspendió la boda también y todo del hijo. El único que faltó fue, que es el que vemos siempre hablando de su papá, es Vicente Fernández Junior, que estaba con su novia en otro lado por situaciones de que, no sé, me imagino que tenía otro compromiso antes. No sabemos, ya tú estás inventando. No, pues Lili. A ti te gusta hablar, a ti te gusta hablar de ella. Porque estaba con su novia en otro lado en un premio compromiso. A ti te gusta verla en pantalla, te gusta Raúl, que, pero, ok, no hay problema, no hay problema, pero, no sabes, estaba con la novia. Y dichoso, y dichoso. Y dichoso, y dichoso. Y dichoso.